¡Ey! ¿Qué pasa bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? Hoy os traigo un vídeo muy corto, muy breve, solo para presentaros la nueva mascota que tenemos en el canal. La verdad es que estoy súper ilusionado con esta nueva tortuguita y llevo muchísimo tiempo para poder tenerla en casa. Era de un amigo mío, la tortuga vivía en un acuario de entre 1500 y 2000 litros, era un acuario enorme. Y bueno, espero poder darle una vida mejor o igual a la que tenía. La verdad es que es eso, estoy súper ilusionado con esta nueva tortuga, es la hembra que me falta de tortuga gaiman para tener dos parejas ya con bastante tamaño. Dos parejas tengo muy grandes y bueno, por fin ya la tenemos en casa, era lo que me faltaba, estoy súper contento, súper ilusionado. Y bueno, os grabé este vídeo el otro día cuando me llegó la tortuga y no he podido grabarla cuando la he estado poniendo en su nuevo estanque, en su nueva casa, porque no tenía batería en el teléfono y tengo muchas complicaciones para poder grabar bien el audio. Y bueno, ya iremos viendo más vídeos en el canal. Voy a intentar mejorar un poquito ese sentido del canal en cuanto al audio y en cuanto a los vídeos. Y en cuanto pueda, pues seguiremos con la serie que tenemos de tortuga gaiman e iremos viendo todas las tortugas en el canal, sus cuidados, su mantenimiento, todo. Todo lo que yo sé sobre este tipo de tortugas os lo voy a ir enseñando poco a poco en el canal. Como podéis ver, la tortuga está impresionante, está perfecta de todo, de cabrazón, de uña, de cola, está súper gordita, súper sana, come de maravilla, súper activa. Es una pasada de tortuga, es una pasada de tortuga. También quiero aprovechar en algún vídeo para poder grabarla y que veáis la comparación de una tortuga que está en un acuario con las mías que están en estanques y las mías están completamente verdes, cubiertas por algas, ya en invierno, cuando las pase de hibernación, se volverán a quedar de su color. Las algas se mueren y van a volver a recuperar su color y se van a poner tan bonitas como está esta. Por cierto, si en mis vídeos en el audio escucháis silbidos y eso, no os asustéis, son los pájaros, que de vez en cuando tienen sus fiestas y se lían a silbar como locos y claro, si me pilla grabando, pues lo escuchamos todos. También quiero enseñaroslos en el canal, porque además los tengo en unas pájarelas muy grandes. Tengo varias parejas de loros yaco y le hemos puesto unas cámaras de seguridad para controlar su comportamiento, para ver cómo están sin tener que estar delante de ellos y la verdad es que es una pasada, porque las cámaras se ven de maravilla, los puedes ver cómo están prácticamente libres, es una pasada y os lo quiero enseñar también en el canal, así que también veremos unos loros yacos súper chulos. Como siempre os pido paciencia porque ya sabéis que lo que grabo son animales míos y muchas veces se hace bastante complicado poder grabarlos y tener tiempo para ello, para grabarlo, para luego editar los vídeos y para todo. Pero bueno, yo estoy en ello, de verdad que con un poquito de paciencia lo iremos viendo cómo va saliendo todo en el canal. Y bueno, no quiero enrollarme más, que este vídeo solo era para presentar a la tortuga y al final me lío y acabo hablando de los loros y de todo. Voy a seguir editando vídeos, que hoy parece que tengo un poquito más de tiempo y tengo un montón de vídeos pendientes, a ver si consigo terminarlos e ir poniéndolos en el canal para que todos podáis verlos. Y bueno, para este vídeo nada más que añadir. Espero que os haya gustado y si es así darle like, compartirlo, suscribiros y todas esas cositas que les alegran uno el día. Un saludo, bicheros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!